¡Suscríbete al canal! 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 Esto se considera que está vacío, porque cuando es fin de semana, si se quiere esto, pero es un mar de gente, que tienes que ir pasito por pasito y ir avanzando. Nati, ¿y qué era lo que te parecía tan atractivo la cultura china que terminaste viviendo en China? Me gusta mucho el contraste en Beijing. Tú puedes ir a un templo y vas a sacar una foto, por ejemplo, del templo y la parte de atrás te encuentras con un rascacielos o también, por ejemplo, esto mismo, nos subimos a la Torre del Tambor y vimos los techos de los Jutón, pero de atrás se veían todos los edificios muy altos. Aquí podemos ver un contraste cruzando una calle. Me gusta mucho eso. Y este barrio, los de los Jutón, se está tratando de preservar lo más que se pueda, pero lamentablemente China quiere seguir avanzando y esa modernidad está haciendo que los Jutones vayan desapareciendo de a poco. Y acá estamos viendo cómo se tratan de preservar algún tipo de templo en medio del comercio mismo. Ese contraste es el que me enamoró a mí de Beijing. Bueno, acá estamos en el Jutón que se llama Pao Chao, un Jutón bien típico. Y aquí estamos en el Mr. Shi Dumplings, que es para ir a probar los Jiao Tzu. Agua caliente para comer, mejor digestión. Los hervidos y los fritos. Entonces lo unto acá. Y hay que miedo quemarme. Qué exquisito. Este lo pedí con champiñón. Champiñón, tomate y huevo. Y este está con berenjena y champiñón también. Está muy rico. Tienes que probarlo, Marcelo. Juan Eduardo está que se nos desmaya hambre, mira. Ahora, bueno, voy a contar la historia de los Jiao Tzu. El momento de los años. Esto está muy bueno. Acá estamos en el centro de los Jutón, que se llama esta calle Pei Lu Guxiang. ¿Cuánto puede llegar a costar un arriendo en Beijing? Mensualmente puede costar como unos 800 mil pesos. A diferencia, por ejemplo, yo vivo más a las afueras. Por lo tanto, mi arriendo es como de 500 mil pesos. ¿Y el costo de la vida versus Chile? Lo que es electricidad, agua, es muy barato comparado en Chile. Yo a veces cargo 10 mil pesos y me alcanza para un mes y medio la luz. Aquí es donde se gasta todo el sueldo, toda la plata y todo. Esos son los arriendos. Con esa misma plata puedo conseguir un buen departamento en pleno Providencia, en Santiago. Recién estuvimos en la calle Pei Lu Guxiang, en donde estaba la calma, cómo vivían los chinos. Pero ahora quiero que me acompañen a esa jungla que vamos a cruzar en la calle y empieza. Es la misma calle, solamente está guiada por esta pequeña avenida. Y aquí empieza el mar de gente. Bueno, acá hay comida y ropa y llegan los turistas. Acá hay solo peineta, dedicado a peineta este lugar. Mira, acá hay distintos precios, desde 40 mil. ¿Me va a ayudar ahí a peinarme? A ver. ¡Oh, chula! Ya bueno, me tiraron, me sentaron acá ya. ¿Qué te dice? Para hacer masaje, cepille y aprovecha a hacerme masaje. Que es bueno para el cuero cabelludo y para el pelo también. Hacer como este tipo de peineta. Está bastante cómodo el masaje en todo caso. ¿Qué dice? A mi esposa. Cómprale. Soy tu esposa, me tienes que comprar uno, dice. ¿Qué te pasa tan rápido? Sí. Bien buena la calle. Hay de todo. Hay de todo, de todo. Hay 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 de todo. ¡Gracias!